Nueva reunión por incendios forestales, esta vez se busca una coordinación con la región de la Araucanía, incendios forestales que obviamente afectan a todo el sur de Chile y que se concentran bastante en estas zonas. Hace poco, 80 hectáreas arrasadas por el fuego en la comuna de Santa Juana. Preocupación constante de las autoridades, Camila Lagos en ese sentido se encuentra en un punto de concepción y se informa de esta reunión de coordinación interregional. Camila, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Durante el día de hoy se realizó una reunión de coordinación para el combate de incendios forestales en la región del Bío Bío y de la Araucanía. Se trató de una instancia en donde participaron distintas autoridades como la delegada presidencial del Bío Bío y también el delegado presidencial de la Araucanía. También participaron Corma y CONAF para poder coordinar el trabajo que realizan estas dos brigadas y también para poder determinar qué medidas de seguridad se implementarán para asegurar que los, valga la redundancia, que los brigadistas puedan cumplir con su trabajo de la mejor manera posible. Pasemos a escuchar las declaraciones de la delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresner, con respecto a lo que se abordó en esta reunión. Todo esto con el objetivo de poder ponernos de acuerdo y coordinar las acciones en lo que refiere a los incendios forestales. Acá es muy importante el trabajo que se está haciendo y es muy importante poder hacerlo coordinadamente porque los incendios forestales no respetan las fronteras territoriales que nosotros hemos puesto y por lo tanto esta coordinación es esencial. Hemos contado acá con las empresas también asociadas a través de Corma, tanto con el gerente regional del Bío Bío como con el gerente regional de la región de la Araucanía, que nos han expuesto también sus preocupaciones y los problemas que pueden ver y la idea es poder solucionarlos en conjunto, que es lo que hemos hecho en esta reunión. Es importante mencionar que según datos entregados por CONAF, el 99,7% de los incendios que se producen en Chile son por causa de la intervención humana, ya sea intencional o no. En la temporada de incendios forestales pasada en la región del Bío Bío específicamente, se detectó un 66% de intencionalidad en los incendios, mientras que lo que va de esta temporada, esa cifra disminuyó un poco al 63%. En ese sentido es que las autoridades recalcaron la importancia de la prevención. Escuchemos lo que dijo el delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva, con respecto a esto. Los incendios forestales no solamente destruyen el medio ambiente, no es la peor tragedia medioambiental que existe en nuestro país y en nuestra región. No hay peor contaminación que la de un incendio forestal, no hay evento más destructivo que un incendio forestal. Pero no solamente destruye la ecología, el medio ambiente, sino también destruye las viviendas, destruye puestos de trabajo, destruye oportunidades, destruye sueños y destruye en definitiva la vida de las personas. Y en ese sentido es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Bueno, como mencionaba anteriormente, el foco de la reunión fue la coordinación interregional entre el Bío Bío y la Araucanía, tanto para prevenir incendios como para aumentar las medidas de seguridad de los brigadistas que acuden a estas zonas a combatir los siniestros. Como mencionaba, también se habló de la intencionalidad de los mismos, por lo tanto se hizo harto énfasis en la prevención. No se indicó si realmente se iban a entregar equipos concretos de seguridad a los brigadistas, ya que es bastante complejo, por ejemplo, que puedan utilizar chalecos antibalas o equipos similares como cascos también u otras medidas de protección. También se indicó que, por ejemplo, los brigadistas no entran en áreas en donde, por ejemplo, se estén ocurriendo balaceras o haya una amenaza inmediata para ellos. Entonces, el foco, como les decía, fue la seguridad y la prevención. Muy buenas tardes.